muy buenos días querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque el autoproclamado asambleísta patricio carrillo quiere hacerle knockout a los que andan queriendo impedir que se posesione como asambleísta qué pasó carrillo si te veías tan seguro de que podrías ejercer tu cargo y salirte con la tuya como un sinvergüenza y descarado durante las entregas de las credenciales a los asambleístas con cara de cojudo intentó burlarse del pueblo ecuatoriano utilizando el cafeteo de villavicencio para dar lástima y que el pueblo le dé un pedazo del pastel tú y las saca ojos deben respetar las normas constitucionales destituido y censurado no le entra en la cabeza al recadero del mal carrillo se puso mosca después de que le unidas isa alborotó el avispero y le dejará en claro que van a impedir totalmente que un censurado con prohibición de ejercer cargos públicos ande por ahí campante siendo el títere de la saca ojos al interior de la asamblea nacional según el ex ministro tiene una especie de tarjetita mágica concedida por la corte interamericana de derechos humanos que le permitiría supuestamente ser asambleísta cierto es que sin carrillo en la asamblea mariaval a romo perdería al más importante de sus lacayos aunque ya de nada sirve declararse en oposición al pacto de correa nebot y no boa los rezagados de construye y lucio gutiérrez deambulan buscando alguien que les pare bola y los incluya en algún rinconcito por lo pronto carrillo presentó una medida cautelar para que pueda ejercer su cargo como asambleísta en las próximas horas se conocería el desenlace de esta medida pierina correa explicó más detalles del por qué carrillo se quedaría con las ganas de ejercer como asambleísta a continuación les presentamos los detalles recuerden que la verdad no será libres el ámbito legal él no puede posesionarse por una sencilla razón hay una resolución del pleno de la asamblea nacional que a final del juicio político que se instauró ya no pudo destituirlo porque ya no estaba en funciones pero sí mantuvo la sanción de inhabilitación de ejercer cargo público por dos años ejercer cargo público de elección o de designación en a partir de de recibir las credenciales bien un siguiente una siguiente etapa que es la entrega de documentos para poder hacer la vinculación de cada uno de nosotros a la nómina al rol de pago de la asamblea nacional en calidad que empleados públicos claro ahí puede aparecer o va a aparecer el documento de la inhabilitación del ministerio de trabajo correcto porque que hizo la asamblea envió al ministerio de trabajo la resolución está registrada formalmente la inhabilitación el ministerio de trabajo no puede revertir eso quienes podríamos revertir somos la asamblea que fue quien nos sancionó y la asamblea ni siquiera está en funciones todavía por lo tanto por ahí no va el tema al siguiente proceso del calendario electoral que es la entrega de credenciales si bien hay que esperar nuevamente la elección nacional ya al menos en la mayoría del país la selección española está hecha además que él debería ser parte de la sesión de instalación entonces tenemos que saber qué va a pasar si su alterna lo va a reemplazar y en qué condiciones se van a llevar adelante esa sesión además que antes de instalar el pleno de la asamblea y la asamblea como tal se instala una mesa de legisladores que evalúa todas las carpetas donde cumplimos con procesos de contraloría de procesos de impuestos y además la posibilidad de ser funcionarios públicos y allí se encontrarán nuevamente con el impedimento por lo tanto hay que evitar que esto estante el arranque del inicio de la asamblea tomando en cuenta no sólo el marco de crisis que vivimos sino además lo urgente que es que la asamblea empieza a cumplir sus cosas y sus pendientes sería hay alguna especie de diálogos entre tres movimientos políticos esperamos que sea con transparencia y lo que queremos es que el ecuador pueda plantear pragmáticamente la salida es decir es decir que ustedes tuvieron conversaciones con otras organizaciones políticas pero al parecer se concreta la del otro lado y a nosotros nos ha bloqueado el gobierno nacional no hemos podido conversar con ningún funcionario y hacemos un llamado público ojalá pueda participar en estas conversaciones el movimiento construye porque representa dos millones de cuatro años llegan como llegan ustedes como movimiento con quién nosotros podría comprar más votos nosotros llegamos sólidos al parecer los dos tercios de la asamblea ya están armados el tercio que queda haremos la oposición democrática propositiva en este gobierno ahora en el día ustedes conoce ser cristiano con crón que tiene candidato de ellos miren nosotros no le vamos a lavar la cara a nadie la voluntad política que tengan ellos de hacerlo harán nosotros somos antimafia y ahí hay mucha voluntad política alrededor de algún partido político hay gente que estuvo involucrada en el atraco al instituto de seguridad social de la policía nacional y si no hay voluntad de política de solucionarlo y creen que quede en impunidad pues eso el ecuador lo conocerá nosotros no vamos a respaldar nada que no sea transparente de gente buena está en las últimas horas construye emitido un comunicado que actuarán como bloques diferentes nosotros siempre desde el inicio hubo una alianza entre construye que recogió a gente buena sin embargo ellos han presentado muchas situaciones que no nosotros no estamos de acuerdo y hemos preferido de una vez marcar las distancias sin embargo hay muchas coincidencias en las que juntos votamos legítima que usted se podrá posicionar en la asamblea que recibir la credencial esto lo que hace es legitimar la votación de los ecuatorianos y de aquí en adelante lo que queda es que dentro de la racionalidad se enfrente con esa forma democrática la resolución de la corte interamericana de derechos humanos es allá hacia donde tiene que ir si quieren seguir haciendo un circo y no un debate es una situación de ellos no de nosotros